Bienvenidos al canal significados. Olivia es una variante del nombre oliva. Oliva significa aceituna, olivo. Hay que advertir el significado simbólico de la oliva en la antigüedad. La rama de la oliva era un icono de la paz según la biblia y un símbolo de la sabiduría e inteligencia entre los griegos. Su etimología es muy antigua, deriva de un voz prelénica. El día de su festividad es el 3 de febrero o 5 de marzo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete.